Foto, un splas. Nuestros papás y abuelos crecieron con disciplina a punta de regla y para ellos el significado de respeto estaba asociado a la obediencia total y la sumisión ante la autoridad paterna. Foto, un splas. Muchas mamás de hoy en día, jóvenes sobre todo, son incapaces de lidiar con sus hijos de una forma asertiva y confunden la desobediencia y la falta de respeto como libertad. Es una pena ver que niños de 3 años tienen control sobre sus madres y que éstas no sepan cómo mediar su rol de autoridad con su rol afectuoso. Por ello, si tus pequeños te están dando algo de trabajo y quieres corregirlos de la manera más asertiva sin dañar sus emociones pero a la vez trazando límites, entonces tienes que tomar en cuenta los siguientes puntos. 1. No te dejes llevar por la desesperación. La primera reacción que tenemos ante un niño desobediente o berrinchudo es enojarnos, pero lo más adecuado siempre será mantener la calma y escuchar, observar y comprender el porqué de la actitud de nuestros hijos. 2. Los gritos no siempre conducen a la obediencia. Recuerda que hacerlo solo inflige miedo en el niño y que al no entender sus errores, los volverá a cometer. Leer más 10 trucos psicológicos para aumentar la autoestima de tus hijos 2. Sé constante con tus reglas. Los niños son muy astutos y pronto descubren la forma de salirse con la suya. Esto pasa porque las reglas que sus papás ponen no son consecuentes y a veces aplican y a veces no. Debes mantenerte firme para que los errores que el niño comete se corrijan y se conviertan en un hábito, de otra forma solo provocarás confusión en tu hijo. 3. Explícales las consecuencias de sus actos. Es decir, no amenaces con castigar o golpear. Recuerda que esto solo genera miedo en el niño. Lo mejor siempre será explicar las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, explicar que subir a lugares altos puede provocarle dolor o heridas. En lugar de solo gritar, bájate de ahí o no lo hagas. 4. Enseñales a ganarse sus privilegios. La disciplina siempre rinde buenos frutos y debes mostrarle a tus hijos que el hacer lo correcto tiene consecuencias positivas mientras que lo incorrecto no. Para lograrlo deberás hacerles saber cuándo sus acciones son las adecuadas y felicitar o motivar a que lo sigan haciendo. 5. Leer más. La lección de vida que debes enseñar a tus hijos según tu signo del Zodíaco. 5. Deja que se expresen libremente. Los niños se sienten asombrados por todo y siempre están buscando respuestas a sus preguntas. No des por hecho que ellos ven las cosas de la misma forma que tú. 6. Deja que se expresen cuando tengan un punto de vista contrario o cuando tengan dudas respecto a lo que está bien y lo que no. 7. Recuerda que sin importar la postura de tu pequeño, al final el control lo tienes tú. 8. Te aseguro que al final, aunque no esté de acuerdo comprenderá que es lo correcto, familia como educar a los hijos maternidad niños malcriados. 9. Comenzar la postura de la web ¡Gracias!